Música Música Miρέa es mi intención Tengo razón por la cama Pero no hay algo para la situación De acuerdo en cada acción De la alineación Que he sido mi motor Yo no te invito y te haré Noches de fiesta y con ello Cuando el tiempo nos mueremos Cuando nos mueremos ¡Horra! ¡Hola! ¡Horra! ¡Suscríbete!